Ya preparándose una semana más de trabajo en microciclo de cara a lo que será también el invitacional en abril y enfocados también al premundial. Sí, estamos enfocados en lo que queremos. Sé que tenemos un buen grupo, todos estamos capacitados para hacer un buen papel y vamos a ver si logramos sacar los resultados que queremos. Ya ahorita estamos en otro microciclo más, vamos a afinar más detalles y vamos a seguir viendo si podemos seguir en lo que quiere el profe y agarrar un poquito de estos microciclos para así seguir progresando para los que vienen. Bueno, Francisco, hay un buen plantel y sobre todo la mayor parte tienen actividad, tú en la reserva y otros también en equipos de segunda. ¿Esto hace más competitivo el plantel? Sí, sabemos que en segunda división hay competitividad y los que han venido también quieren ganar un puesto y nosotros lo que queremos hacer es mantenernos ahí y a ver si ganamos un puesto poco a poco y no darle ventaja a nadie. Gracias. Dale.